¡Eh eh eh! Ya le volo Estamos en Estados Unidos y escuchamos esto Estamos viendo el ron de la línea ¡Eh eh eh! ¡Lleva! 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 ¿Qué policía? Así comienzo como se lleva al viento y no hay problema porque yo te entiendo y no es cierto. Yo sé que me quieren pero no pueden bajar la necesidad que y lo traigo en el puente que no pasa nada y por otra mujer. Ya sabes, ya sabes, ya sabes. Pero esa cosa hay que definir. Ya sabes, ya sabes. Yo voy a estar conmigo. Todo viento. Dale, dale, dale. Quiero que esto no sea cierto, que la estás llevando. Demasiado es todo eso. Quiero que me llevo al viento y no voy a estar en cuenta. ¡Cada vez que vivo! ¡Cada vez que vivo! ¡Cada vez que vivo! ¡Cada vez que vivo! ¡Veo! ¡Veo a escuchar! ¡Vas a perder! ¡No se deja que vivo! ¡Veo! ¡Veo a escuchar! ¡Veo a escuchar! ¡Veo a escuchar!